Primer Campeonato de Fulbito Inter Barrios, categoría Damas y Varones. Únete con los de tu barrio para este gran evento deportivo. Inauguración 30 de septiembre a las 4 de la tarde con 30 en el Estadio Inca Garcilaso. Grandes premios para los tres primeros puestos. Inscripciones gratuitas en el proyecto de educación física de la Gerencia de Desarrollo Social. Exprona, Gobierno Regional del Cusco, caminando juntos.